El Fondo Departamental, aprobado ayer, refleja que el Presidente del Congreso está desmarcándose del Presidente de la República. Porque ese Fondo Departamental siempre existió y el actual Presidente se lo quitó al Congreso en el 2013. Nunca se atrevió Oliva a quitarlo. Hoy se atreve a recuperar el Fondo Departamental. Eso refleja que Oliva se está fortaleciendo políticamente con sus diputados y que el Presidente de la República está perdiendo capacidad de influencia y de control sobre los diputados. El Fondo Departamental se presta a muchas interpretaciones porque el Congreso Nacional debería dedicarse nada más a legislar y a monitorear el cumplimiento de las leyes, pero no dedicarse a repartir subsidios. ¿Esto significa que Mauricio Oliva quiere ir por la presidencia de la República? Yo creo que él está perfilando una posible candidatura que se dé. Y qué bueno tener fondos para poder distribuirlos en los diputados que le sean afines. Gracias.